la hermosa hola buenos días que gusto verlos de nuevo que pasó aquí adentro bien este nos trataron muy bien y aceptaron la queja entonces esto como lo he dicho en varias oportunidades ahora y gracias de la justicia divina esto me mandaron un mensaje por instagram este me dijeron averigua porque adrián cuando capetillo el perito este también estuvo en tu caso el mismo perito que estuvo en el caso de de manuel jose el mismo perito que estuvo en el caso de anin el conde cuando perdió la potestad de su hijo el mismo perito que está ha estado en muchos casos fraudulentos tiene muchas denuncias y entonces aquí venimos a poner la queja contra dos peritos que es el señor garcía arellano y adrán guardo capetillo porque ellos trabajaban en ese entonces en la semefo hoy en día la insifo y entonces son servidores públicos y eso no tienen ellos no tienen ninguna facultad de ser perito en parte aquí las cosas fueron al revés me estoy enterando realmente este cómo sucedieron las cosas los peritaques de aquel entonces que se hicieron que no solamente fueron de mi médico particular también lo hizo la procuraduría general de justicia este donde se corroboró en aquel tiempo quiero echar primero un rebobinar tiempo atrás y recordar muchas cosas cuando era el procurador miguel mancera l efectivamente lo pueden buscar en youtube dijo si se hicieron las pruebas pertinentes y se hicieron las pruebas periciales el ministerio público hizo esto si se trató de hacer un daño todo está pensando en contra de la procesada y ella tendrá chance a su defensa obviamente tuvo chance a su defensa se le rindió una orden de aprehensión después de eso una sentencia este de ocho años porque si este todos los peritajes dieron cierto no solamente los niños particulares también de la justicia entonces eso lo que yo quiero aclarar ella pide un amparo ella pide un amparo este que ya hay quien trae regino porque la señora tuvo cuatro abogados primero este no se sabe de dónde sacó el dinero para pagar a tantos abogados quien la apoyó tanto estas son preguntas que nosotros nos deberíamos hacer de quién pudo haberle apoyado hay muchas sospechas de varias personas pero a lo que voy a lo importante al grano entonces el abogado este gabriel requino que miente que ayer dijo que esto era un invento mío una pantomima mía que supuestamente este caso fue cerrado ella fue sentenciada a ocho años de prisión pidieron un amparo este se le dio el amparo pero se perez por por según faltas de pruebas pruebas que sí existieron aquí lo irregular lo ilícito es que le hicieron más caso a los peritos de parte que no tenían la facultad de hacerlo por ende es un caso fraudulento y las pruebas reales de la justicia no le hicieron caso aquí el caso fue al revés en vez de que hacerle caso de la justicia le hicieron caso unos peritos que contrató la victimaria a última hora entonces aquí el caso que yo quiero dejar bien claro que ellos dijeron el caso ya está cerrado quedó absuelo está al 100% y es inocente no me estoy enterando ya revisando el caso con los abogados este que el caso ciertamente está archivado pero no es esta es un caso reservado en reserva qué significa esto a nivel legal que se adjuntan nuevas pruebas este y se hace se reabre el caso y por ende no prescribe entonces que debemos hacer aquí una queja que cómo es posible que estos peritos que fueron contratados que no tenían la potestad que no tenía la facultad de hacer este peritaje como le hicieron casos operistas que siguieran servidores públicos y es ilegal es ilegal entonces cuando es ilegal el caso queda es para un lento es ilícito carece de toda validez validez es nulo es nulo entonces se va a llevar a cabo es como que una película que es un suspenso y esta historia continúa nuevamente pides justicia si yo pido justicia no voy a descansar no voy a descansar porque en que cabeza cabe como dijo este señor abogado que miente lo quiero reiterar muchas veces este señor abogado gabriel requino miente él dice que es un caso cerrado que yo estoy inventando una pantomima fuimos nueve envenenados el cual mi abogado en aquel entonces porque fueron varios abogados metió los los cuatro más altos en amonio aquí está lorena cruz en lorena que de testigo ella fue una de las envenenadas ya fue la nana de mi hijo ella ahorita está presentando problemas de salud y están haciéndoles estudios por un posible cáncer estomacal porque este ve en consecuencias y secuelas mi madre murió de cáncer muy joven se la devoró en dos años por un cáncer de garganta porque ninguno de nuestras familias hemos sufrido cáncer de ninguna índole o sea yo no es genético no es hereditario este yo tengo neurológica del trigémino que es un dolor tremendo mi hijo con un estómago extremadamente perezoso y entonces yo voy a introducir nuevas pruebas donde hemos estado hospitalizado donde tenemos de verdad muchos estudios físicos y psicológicos de secuelas que trae este veneno entonces en qué cabeza cabe que este señor diga que es una es un invento mío o sea a mí no me da la cabeza para elucubrar tanta maldad y decir qué necesidad tengo hecho cuando estaba haciendo en aquella época una novela súper exitosa y soy una mujer que ha trabajado en tantas telenovelas que digan por fama por hacerme notar es irrisorio oye es irrisorio señores ya basta de talidad ya basta y eso sin contar también los daños psicológicos estás hablando de las cuestiones físicas pero también psicológicamente veo ahorita en la mirada a través de tus lentes que todavía sigue sintiendo ese coraje esa tristeza esa no sé cómo llamarla ha sido un daño psicológico físico moral porque lamentablemente es un caso que mediáticamente en aquel entonces no existían redes sociales y que se dio una información falsa y que se repite y se repite y se repite la misma cosa porque me dijeron loca porque me dijeron que yo estaba inventando porque me dijeron que yo hago intimidad con fans me dijeron que que me faltaba una camisa de fuerza me dijeron que yo 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 estaba inventando todo esto entonces se me ha manchado la reputación de una manera tan inhumana tan cruel que perdí años de trabajo mi hijo ha estado enfermo mi hijo también lo operaron de apéndice muy jovencito entonces de qué estamos hablando vamos a tener de verdad este la lógica la lógica que en aquel entonces no existían redes sociales y la noticia era manipulada sabes y se repetía siempre una mentira esto que me va a devolver esos años de vida esas noches que sufrí esa noche que sufrimos que padecimos que lloramos que que injusto porque aparte de tolerar los señalamientos agrutos inhumanos en contra de mi persona de mi reputación de mi honra tenía que soportar secuelas de mi familia y de mi hijo y la mía físicas y a medida de salud o sea que querían como dijo mi mamá en aquel entonces que nos muriéramos ya mi mamá murió en dos años se la consumió un cáncer que no sabemos de dónde vino ese cáncer qué pides contra el perito